Saldo Blanco es el que tiene hasta el momento la Delegación de Tránsito y Vialidad del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, en estos inicios de peregrinación de la Virgen de Guadalupe, donde han brindado todo el apoyo hacia la ciudadanía, ya sea de día o de noche, abarcando toda la ciudad. Y por lo consiguiente se están implementando los operativos constantes en las calles y avenidas para evitar algún accidente y cuidar el caminar de los peregrinos de las antorchas guadalupanas. Estamos cubriendo todas las peregrinaciones, las necesidades que han sido requeridas por parte de la misma ciudadanía, del mismo párroco también, en fin, en los diferentes puntos de la ciudad estamos avanzando y estamos cubriendo al 100% todas las peregrinaciones. Que los conductores les pedimos la comprensión para que ellos aminoren un poquito la velocidad, hagan caso a los señalamientos de tránsito y de esta manera es como coordinadamente, tanto con los transportistas como con la misma ciudadanía que está haciendo uso de las calles por la necesidad de las peregrinaciones, pues estamos avanzando bastante bien. Hasta este momento tenemos saldo blanco y queremos continuar así. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.